Transmitiendo desde... Ningún lugar. Saliendo al aire por... Ningún lado. Esto es... Una prueba, nada más, no se asusten. Experiencia Ether. Buenos días, nos encontramos acá con... En la radio... Trabajando para la radio de la 23 y DT en Instagram, ¿nos pueden seguir? Estoy acá con Brian Scano. Hola, ¿cómo van chicos? ¿Todo bien? Con mi compañero Julián Spín. Buenas, ¿cómo va? Y por último con Alexis Gilman. Hola gente, ¿cómo están? Detrás de cabina tenemos a nuestro productor Juan, con nuestro amigo Rodrigo Sepe también ayudando. Y Carolina Pedraza, quien les habla. A continuación, bueno, vamos a hablar respecto a situaciones paranormales, ¿no? Haciendo un poquito de énfasis en qué es lo paranormal, cómo se trabaja todo esto. Prácticamente lo paranormal es algo que sale del campo de la normalidad, es algo que no tiene una explicación lógica o científica. Son sucesos extraños, se podría decir. Claro, son muchas cosas que uno quizás no está normalmente acostumbrado a verlo en la cotidianeidad. Así que acá con mis amigos vamos a tratar de explicar uno o qué otro suceso que le ha pasado. Así que Julián, ¿querés empezar? Vale, arranco yo. ¿Cómo estás? Tranquilo. Bueno, esto fue, mi historia fue hace más o menos unos cinco años. Transcurrió en Entre Ríos. Yo iba con, creo que fue en verano, en viernes, por ahí, más o menos, no me acuerdo bien. Bueno, fui con mi viejo y un amigo de mi viejo a pescar a Entre Ríos. Bueno, todo normal, comimos asado, pescamos ahí tranqui. Y, bueno, llegó el momento de irnos y, bueno, preparamos todo, subimos al auto y de fondo se empieza a escuchar como un silbido. ¿Silbido de fondo? Sí, un silbido, un silbido. Medio raro, ¿no? ¿Pero estaban solos? Estábamos solos. Era un campamento, todos solos. Éramos tres. Nada. Bueno, seguimos, ¿viste? Fue algo normal para nosotros y lo ignoramos. Bueno, cuando estábamos por arrancar, bueno, subimos al auto y aceleramos, o sea, hacemos media cuadra y se empieza a escuchar más fuerte el silbido. Y, bueno, decimos, bueno, acá pasa algo. Acá hay algo raro. Claro. Paramos y nos bajamos a ver qué pasaba y como que de fondo, no sé, a unas 20 metros de donde estábamos nosotros, estaba justo el baño. Y al lado del baño había como una sombra, como una silueta negra, como enana. Era, no sé. ¿Enana? De re flayero. Ah, era. Parecía a Brian Lescano. Claro. Era Brian Lescano. Claro, estamos acá. Y, no, era de re flayero. Y, no, bueno, nos bajamos y fuimos a ver qué pasaba. Te seguí a tus vacaciones. Claro. Fuimos a ver qué pasaba y, ¿cómo es? Bueno, estaba la sombra ahí y cuando nos acercábamos más se empezaba a subir el silbido. Y, bueno, y medio que nos asustamos. Encima era chiquito, ¿cuándo tenía? ¿12 años? Tenía 12 años, sí, iba. Hace 5 años. Sí, 12 años. Y, bueno, ya cuando se empezaba a escuchar fuerte y tal, la silueta ya que parecía un enano. Se fueron corriendo. Empezamos a correr, nos fuimos al auto. Terminó el campamento. Claro, nos fuimos al auto y... Y, no, fuimos, no sé. Bueno, así que... No, a mí me habías contado esta historia. Sí, sí, sí. Habías venido un poco asustado. Aparte yo también después, cuando llegué a mi casa, me puse a mentirar. ¿Qué fue eso? ¿Está todo bien? No sé si Sepe tiró unas... No, no, pará, ¿escucharon eso? Sepe no se tiró. ¿Y Sepe? Bueno, se habrá ido alguien. Se fue al año Sepe. Bueno, no importa, sí. Sepe es el productor, el ayudante. Claro, hay errores técnicos, pero suelen pasar. No hay por qué correr el programa. Como decía, cuando llegué a mi casa, me puse a investigar y escuché la leyenda del pombero. No sé si la conocen. Sí, sí. Que por lo general sucede entre ríos, por esas zonas. Y bueno, ¿se escucha bien? No sé si me dio un toque eléctrico. Sí, sí, sentí como una descarga. No sé, ¿alguien está Sepe? Porque no lo veo. Yo necesitaría que me arregle los problemas técnicos. Sepe. No, bueno. Está bien, no importa, se fue al año. Vamos a seguir. Si no se salió, no se salió. Después lo hacemos de vuelta. Bueno, que pase Ale a contar la suya. Bueno, Ale. ¿Ya terminaste dos amigos? Sí, sí, ya está. Paso a contar mi historia. Por lo menos, para mi gusto, muy loca. ¿Qué existe? No, no, sí. Yo no lo podía creer cuando lo pasó. ¿Por qué? Pasó en Brasil esto. Más exactamente, en Camboriú. Estábamos con un amigo. Verano, ¿no? Verano. Linda. O sea, divina, pero ese verano no tan lindas. No. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, era de noche. Salíamos a cenar. Estábamos haciendo la típica. Este, salir a cenar y luego de eso... ¿Puede ser que...? Disculpame, que moleste. ¿Puede ser que se desfrío? Sí, tengo frío. No sé si pueden bajar la... Está de campera por ahí. O sea, hay calefacción acá adentro. Sí. Podrían perder la calefacción porque está como... Está un poquito fresco. A la audiencia, mil disculpas. Estamos teniendo problemas técnicos. No sé qué está pasando. Pero sigo sin ver a... Bueno, si tienen campera, póngansela. Sí. Yo dejé la mierda. ¿Tienen campera? Sí, sí, sí. La luz del fondo, no sé, también está titirando. Sí, ya está dando un poquito de miedo esto. Bueno, fue una ambientación gratis del programa, por lo que se ve. Claro. Así que bueno... Salió inesperado, pero... No pasa nada. Bueno, continúo. Sí, sí, sí. Bueno, como decía, una vez que estuvimos en el centro, terminamos de comer con nuestras familias. Con mi amigo fuimos para la playa, como hacen siempre los adolescentes. Y en la playa habían... Estaban de vacaciones, estaban pasando un momento normal. Claro, claro. En la playa había luces, pero por sectores. Lo mismo pasaba con la gente. Tipo luces tenues, como de vez en cuando una luz. Claro, claro. Pero tranquilo, normal. Y empezamos a caminar con mi amigo y a hablar, hasta que nos chocamos con el término de la playa, con unas rocas que nos indicaban que terminaba la playa. Y de entre ellas se formó una cueva. Claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Entramos? ¿Nos vamos a la cueva? No, yo le dije, nos vamos. Nos vamos fija porque... Es una cueva, nada. Yo no sé si hubiera entrado. Pero pará, porque encima de la cueva tenía murciélagos. Mi amigo, un loco bárbaro, me dice, vamos. Ew, ¿qué fue eso? ¿Alguien puede llamar a Zepe? ¿Tienen el número de... Julián te estás riendo, no sé si sos vos? No, 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 Julián salió el convero de tu historia, me parece. Bueno, está bien, seguimos. ¿Saben si estamos al aire? ¿Se escucha ahí? Sí, pero a mí fuera de la cueva me generó mucho miedo. ¿Qué son? No sé si... Producción, ¿todo bien? Producción, no sé si se escucha, no hay nadie, yo no veo a ustedes que no vienen. No, no deben estar haciendo la joda. Para los que nos escuchen, no estamos con luz en la cabina, no vemos a nadie, pero bueno. Que siga, que siga, dale. Bueno, este... Mi amigo procedió a subir a la cueva, esta donde estaba, y dentro de ella salieron dos gatos negros. Dos gatos negros que lo tiraron al agua. Yo me quedé de cara. Dos gatos negros que tiraron a una persona al agua. De la cueva, porque mi amigo se subió a un loco barbado. Estaba re loco. Bueno, quizás no era el momento, ni el lugar donde él tenía que estar. No, obvio. Que hacían dos gatos negros ahí, yo sabía... Por eso. Yo ni siquiera había ido a la cueva. Yo ya ni había estado. ¿Y vos en escala o qué tenés para contar? ¿Tenés algo para contar interesante? Uy, yo tengo una historia un poco... Picante. Sí, no sabes. Bueno, un día estaba en lo de mi mejor amigo. Sí. ¿Quién es tu...? Saludos a mi mejor amigo. Acá atrás en el... Ah, en la lluvia. Sí, sí, Zepe. ¿Podemos escuchar? Ya lo nombramos. No sé dónde estará ahora. ¿De fondo escuchás? Sí, qué. No sé si... Oh, Dios. Seguimos sin... No es joda esto. Esperá, espera. El ventilador está trabado el ventilador. ¿Alguien llama a... Sí, ahí... Alguien al de mantenimiento. Sí, lo apagá, por favor. Se está trabando el ventilador, por favor. Se propuso los... Mantenimiento. Zepe no está... Yo no sé si... ¡Ew! ¿El Descano? ¿Qué es lo que es? Ew, peren, yo me estoy... Ya... Descano, ¿estás bien? Te noto... ¿Estás bien? Está un poquito rojo, Lescano. No, en serio, tengo mucho miedo. ¿Estás bien? Alguien... No sé si... ¿Por qué? Porque... Se está... Se está... No, no. Dale. Es una foda. Corte el... Porque está dando mucho miedo. Si es una foda, por favor, cortenla. Por favor, el cable... Julián, te fijás si el cable está bien conectado. No sé si hay que bajar. Está todo bien, está todo bien. Se sigue... Se siguen rompiendo. Puedes... La puerta... Dale, la puerta... La puerta... Está trabada. No puedo salir la puerta. No. No sé, llamen a alguien, algo. ¿Lescano está bien? ¿Las bien, ¿Lescano? ¡No! ¡Shh! Se apagaron las luces. ¡No, no, no! ¡Lescano está bien! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, Lesca! ¡Lesca! Futuros estudiantes. Esto fue... Experiencia Ether. Esperamos verlos pronto.